Aruba Summer Music Festival, como lo venimos diciendo, Local Lobo Production, conjuntamente con SD Concert, se unieron para hacer este proyecto y presentar la Oficina de Turismo de Aruba, en cual les gustó la cartelera, porque vamos a tener a Nicky Jam, a Pitbull, a Jared Rivera, a Carlos Vives, Elvis Crespo y Knots Beats en dos noches, el 26 y el 27 de junio. Tenemos en Aruba, una excusa más para visitarnos, va a estar lo más hot de Latinoamérica en la isla. Lo que se siente es ser la ganadora de este premio esta noche, una noche muy especial. Bueno, ¿se siente? ¡Wow! Se siente buenísimo. Hemos estado de gira de medios en Caracas, en Valencia, en Maracaibo, con una excelente respuesta de parte del público venezolano, vamos a estar con Pitbull, con Carlos Vives, con Nicky Jam, con Knots Beats y con Elvis Crespo y Jerry Rivera, los esperamos del 26 al 27 de junio en Aruba. Trabajo en Maracaibo. ¡Fuera! 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 Gracias.